Ya me dijeron que no hablabas de mi, que tanto busca conmigo, que hasta me tienes por el piso, y no se por que, y la pena que tu hablas de mi, te la tendras que conmigo, que yo me quedo tranquilo, asi que vete conmigo, no se por que tu me quieras, si yo se que tu me prendes, cuando la sigo a mi manera, me dice que no lo sabe que hay, no se por que tu me prendes, si yo se que tu me prendes, cuando la sigo a mi manera, que dice que no lo sabe que hay, no lo prendes, pero tu sabes la verdad, quien te pone contenta, habla lo que quieras, que de mal a tu aparenta, tu tanto vive que te da, pero la realidad, por la noche yo soy el que te calienta, yo soy el que te hace los trucitos que te gustan, tus amigas me velan y rápido preguntan, Oye, oye. Té risqué. Tu te la jugaste, te volviste inferno, te lo hizo bien, tu amiga me contó, que tu vida dice pa' tu hombre, como yo, que no me dio lo quekete el multi, ni el pasado de tiempo, como tú le escribes tu mundo, y no se por que tu mecember, si yo se que tu me prendes, cuando la sigo a mi manera, me dice que no lo sabe que hay, no lo sé por que tu me niegas. Cuando nacemos a mi manera me dicen que no lo sé, me he caído, eh, eh, eh Tengo una noticia pa' ti, la foto que enviaste voy a ponerla desde el fin Pa' que todo el mundo se entere que anoche tú estuviste conmigo Yo dándote castigo, esta noche vuelve y sigo pa' que sienten ¡No! ¡Cómo! Ese es mi que te he dicho, amela como te lo bajo ¿Cuándo sienten? ¡No! ¡No! Desde las dos hasta las seis de conmigo Y no sé por qué tú me niegas Si yo sé que tú me... ¡Duro, duro! Y no sé por qué tú me niegas Cuando lo hacemos a mi manera me dicen que no lo saqué, que ahí lo dejé Gracias, Puerto Rico Juan, muchas bendiciones, Dios me los bendiga Quiero que me regalen diez segundos de bulla Una bulla en diez segundos ¡Bulla! ¡Aaah! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Gracias! ¡Gracias, baby rastigringo! ¡Ya tú sabes! ¡Bien! 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 Gracias.